Cómo me alegro de que hayas venido a mis jardines. Contémplalos, son tan mágicos como tú. Sí he echado de menos tu magia desde la última luna llena. ¿Quién me diría a mí, a la diosa del inframundo, a la guardiana de los secretos muertos, a la mismísima Perséfone? ¿Qué me obsesionaría con tu magia? Pero bueno, ya te tengo aquí. Y ya que mi obsesión llega a unos límites insospechados y siempre quiero conseguir todo lo que me propongo y además lo consigo. ¿A quién conoces tú que haya creado vida en el tártaro aparte de a mí? Pues voy a cuidarte un poco. A ver si tu magia responde ante mí. Como he descubierto que tu magia se manifiesta en sueños y quiero jugar un rato con ella, voy a intentar con mi magia hacerte dormir plácidamente para que no despiertes en unos cuantos días. ¿Por qué esa cara no confías en mí? Yo creo que ya te he demostrado suficiente que puedes confiar en mí. Perséfone nunca falla a su palabra. Bueno, vamos a comenzar con el ritual del sueño, como me gusta llamarlo a mí. Primero voy a servirte una taza de un brebaje especial. Lo serviré aquí. Creo que así está bien. No, no me quemo. No, yo no tengo las mismas terminaciones. Me vieses que tú soy una diosa, por favor. Bueno, voy a echar unas cuantas de mis chiquitinas. Y digo mis preciosas porque las he creado yo. Ya sabes que si con solo imaginármelo puedo crear una docena de estas, cualquier flor, cualquier planta, un bosque entero. Me voy a echar unas pocas porque van a cumplir una función importante en el té. Suficiente. Este té a lo largo del proceso de relajación hasta que entres en el profundo sueño te va a ayudar en el proceso. Y encima huele y sabe de maravilla. Bueno, deja que te lo sirva. Toma. Bívetelo todo. Quiero. Pasar... ¿Sabes? Tengo uñitas nuevas y bastante larguitas para hacerte scratching, scratching en esa espaldita tuya. Y ya no solo con mis uñas, sino con varios objetos que te harán un scratching en la espalda. Muy rico. Así que, ¿me prestas tu espalda para hacer scratching en ella? Maravilloso. Quiero empezar con mis uñitas porque me muero por pasarlas por tu espalda. ¿Vamos allá? Así, scratching, 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 scratching en tu espalda. Aquí sientas súper bien y te hagan scratching en la espalda. Así, rascándote la espalda con mis uñas largas. Ahora, que te cuento. Siempre vuelvo al negro. Es mi color favorito. Y siempre intento salir de él, pero acabo volviendo. Y si, siempre me haré las uñitas para tenerlas listas para ti que lo sepas. Para tenerlas listas para acariciarte y rascarte la espalda como ahora. Para tenerlas listas para acariciarte y rascarte la espalda como ahora. Así, muy bien. Maravilloso. Vale, ahora tengo estas esponjas masajeadoras que te van a hacer un scratching en la espalda que vas a enloquecer. La verdad Aquí se siente súper súper bien Son un poquito más suaves que mis uñas Pero es que la suavidad también es un puntazo en el scratch No, 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 no A ver, por toda tu espaldita No, 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 no Aunque se siente bien ¿Te has puesto ya cómodo? Sí, seguro Puedo empezar a mimarte Vale Quiero ponerle remedio lo primero de todo al dolor de cabeza que tienes Así que He traído esta bolsita de agua Que está fresquita Y te va a servir mucho Ya verás A ver mi amor Vale Vale Sí, ¿a qué sientes alivio, mi vida? Por toda la cabecita A ver Sí Sí, mi guapo Ya verás Que vas a caer rendido No Después Después de mis niñitas Que Ya sabéis que eres Lo mejor de mi vida Así que Así que hacerte esto para mí es Por la felicidad Muy bien Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor Yo también te quiero mucho Mucho A ver Mejor Vale Te adoro A ver Por aquí también Todavía sigue fresquita Todavía sigue fresquita Así que vamos a aprovechar Para Tu cabecita Vale, mi amor ¿Estás cómodo? Tienes un poquito de frío Es normal Ahora te arropo Vale Muy bien A ver Aquí está Mira, mi amor Veja que Suave Sí A ver Así Deja que te acaricie Para hacerte entrar en calor Para hacerte entrar en calor Te quiero Muchos 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 Hola Mira, antes de que vuelva la profe ¿Me dejarías Me dejarías contarte Esos lunares tan preciosos que tienes? Sí No me lo esperaba No me lo esperaba Es que La verdad Estoy enamorada de De tus lunares Y No sé Siempre he querido contarlos No 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 La verdad es que Que tengas tantos A mi Es algo que Me chifla Y bueno Pues Vamos a A ello Voy Voy Primero A Marcarlos un poquito Pero No No te va O sea No se te va a notar ¿Vale? A ver Qué bonitos son Son preciosísimos Un poquito Un poquito Un poquito No Un poquito Non Un poquito Vamos a marcarlos ahora con otro color, porque después quiero regalarte una cosa. Venga, que la profe puede volver en cualquier momento. ¿Sabes cuántos he contado? Del cuello hacia... bueno, del cuello a la cara, a la cabeza... 36. Sí, son un montón. A ver, lo que te quiero regalar es un dibujo de tus lunares, pero en forma de constelación. Es decir, quiero dibujar tus lunares y unirlos así, para formar constelaciones y así tengas un bonito recuerdo de ellos y de mí. ¿Quieres? Vale, lo voy a dibujar en mi cuaderno de dibujos, así que voy a empezar. A ver... A ver... Bajo... 5 lunares. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. dos catorce vamos primero con estos vasitos de cartón vamos a ver 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 armin vamos a ver con el ASMR que traiga para ti y le toca el turno a este cepillo tan cosquilloso sus cedras son maravillosas sus cedras son maravillosas porque hacen un sonido tan relajante y 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 voy a usar contigo este cepillo que también he creado yo bueno todo lo que estoy utilizando lo he creado yo este cepillo que tiene el poder de peinar el pelo de las hiosas como ya puedes comprobar sabes que los cepillos normales no pueden desenredar el cabello de las hiosas si y este en concreto el cepillo de perséfone mi cepillo es muy poderoso y ya lo comprobarás te lo he dicho te lo he dicho te lo he dicho deja que te peines para seguir con el proceso de la relajación 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 sigue de este proceso mágico ¿te gusta? si, las hebras son ¿sabes de que son las hebras? de unas rosas que cree para que su belleza deslumbrara cualquiera que las viera y cuando se marchitaron relájate con el scratch en tu espalda con el scratch en tu espaldito con el scratch en tu espalda en tu mente en tu espalda scratch en tu espaldito para que te duermas profundamente genial voy a dejar uno para el final y vamos a continuar con estos exfoliadores que son maravillosos mira, 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 eso vas a sentir en tu espalda muy rico, vamos allá así, por toda tu preciosa espalda por toda tu preciosísima espalda mira que bien sientan estas espumitas si, son de silicona son de silicona disfruta de la sensación de la scratch en tu espalda y disfruta de la sensación que recorre tu piel gracias a mis gracias así, muy bien perfecto, muy bien, maravilloso creas 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 ¡Gracias! ¡Shh! Mira que relajante Mira que relajante En tu espaldita En tu espaldita Preciosísima En tu espaldita En tu espaldita En tu espaldita En tu espaldita Vale Digo un poco más con las caricias Ya sabes que me encanta acariciarte y... Uy, se me va a caer el pendiente. No, ya... No, no se me va a caer. Que sabes que me encanta acariciarte, así que después seguimos, no te me escapas. He traído también... Tuve la favorita. Sí, tuve la favorita. Vamos a encenderla para seguir mimándote, ¿vale? Hoy es tu día. Hoy eres el niño mimado. Huele, ¿no? Te encanta. Huele, ¿cuál es? Huele, posed� a Manchelesa. No, ni un gen dobre es, snoizlleme. Huele y una cabrera bien. Unnaldo mucho más. Ay mi amor, que te he hecho rumbo en la cara, perdóname. A ver mi vida, te pasa alrededor que sé que te gusta mucho el olor. Tu novia es un desastre. Sí, definitivamente. Intentaba tirarte el aroma y la he apagado. Pues porque así soy yo, así te enamoraste de mí. La ensendemos otra vez, madre. Ya no te tiro el lujo. A ver mi amor, vas a seguir disfrutando de tu vela favorita. Ya se ha impregnado todo el olor. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Voy a prepararte tu te favorito. Deja que preparo todo aquí para no mojar la cama. Importante. Entonces, voy a poner esta pandillita. Castilla. Que es... Este es... Este es... Este es... País. Zweite, veintidós, veintitrés, veintincuatro, veinticos Ay, que susto, pensaba que era la profe. 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Vale, ahora lo divertido que es unirlos... Te lo voy a firmar Y te dejo mi número, por si lo necesitas para alguna tarea o lo que sea Vale Y te dejo Toma ¿Puedo hacer una cosa más? ¿Sí? Vale Mira, en mi estuche siempre tengo estas piedritas Porque bueno, como ya veis me encanta hacer manualidades de todo tipo Y a ver, lo busco en mi bolso Aquí están ¿Piensas y esto qué podré hacer? Bueno, me gustaría pegarte estas piedrecitas en los lunares Pero después te las quito Vale Vale, a ver No te los voy a pegar en todos Pero en los que considero que te vayan a quedar mejor A ver 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 Me encanta Me encanta Y ya está. 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 Continuamos con esta bolita de hierba. Y ya está. 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 Es exquisita. No puedo esperar el momento de tocarla, de jugar con ella. Eres muy importante para mi en estos momentos. En mi cabeza solo te tengo a ti. No, 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 no. No, 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 no. y ahora vamos con las flores las flores más poderosas, las flores del amor estas sí que te inducirán a un sueño profundo y placentero sí, huelen intensos déjate llevar por la sensación que se va metiendo en tus venas siente como atraviesa cada terminación te ayuda a relajarte más y más y más amo mis creaciones amo lo que representan y amo lo que consiguen como ahora, como consiguen relajarte tanto que no puedes evitar dormirte dormirte, dormirte, dormirte sí, dormirte duerme 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 así, muy bien en unos días despertarás y lo primero que verás será sé que ahora mismo me escuchas en sueños te aseguro y te aseguro que tendrás los más dulces los más satisfactorios te levantarás como nuevo y te sentirás más poderoso que nunca duerme duerme tranquilo duerme tranquilo que yo te protegeré estás a salvo como siempre ahora jugaré con tu mamá mientras tú descansas mientras tú duermes placentamente descanso espero que hayas disfrutado mucho de estas esponjas y mira lo que te traigo es una especie de rascador para la espalda está fresquito porque es de metal y mira voy a usarlo en tu espaldita así si te gusta otra cosquillita maravilloso se siente bien ¿verdad? así aquí le sientes súper bien está muy fresquito está muy fresquito disfrútalo 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 está muy fresquito relajate entre el paso y rasca corporella por todas tus espalditas por todas por todas tus espaldas así y 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 muy bien, lo has hecho genial puedes dormirte mientras hago escrach en tu espaldito mientras hago escrach en tu espaldito ¿te ha gustado? ¿te ha gustado la manita? sí, ha sido muy relajante, ¿verdad que sí? bueno, vamos a dejarla por aquí y voy a hacerte un poquito más de scratch con mis uñitas así, suavemente, de forma lenta lenta, lenta maravilloso perfecto muy bien 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 maravilloso es gratis es gratis para relajarse es gratis para abrir la funda es gratis es gratis es gratis es gratis es gratis y espero que hayas disfrutado muchísimo de los diferentes tipos de scratch en tu espaldita, precioso, porque si es preciosa y muy suave, me ha encantado hacerte scratch en ella si fuera por mi estaría todo el día me despido ya de ti, espero haberte ayudado a relajarte mucho, 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 mucho me ha encantado me ha encantado he traído esto para preparar el té te he traído también canela, que sé que no puede faltar en tu té si, la compré esta mañana huele súper rica y he traído también las hierbitas para prepararte el té si mi amor bueno, y el azúcar, que tu sin azúcar no te lo tomas que te conozco bueno, vamos a empezar bueno mi amor, voy a empezar, vale tengo el agua aquí calentita vamos a echar ese poquito y después echamos el resto voy a revolver bien todo todo eso, como di que uno está todo eso, como di que uno está todo eso, como di que uno está Y esto, que también hay que revolverlo y aplastarlo un poquito Y ahora voy a coger canela, esta que ya está rota Y otra más, te regalo porque estás malito Y ahora vamos de nuevo a echarle agüita Y vamos a revolver Mi vida, no me tienes que agradecer nada, esto lo hago con todo el amor para ti, de verdad Perfectísimo Yo creo que esto ya ha cogido todo lo que tenía que coger Ok, voy a servírtelo mi amor Muy bien, que es un poquito de azúcar, ¿verdad? ¿Una cucharada? Sí, es que ya sabes, estos días ha hecho calor y el azúcar a veces se hace como pelotitas Entonces, venga que las aplasto y así se te enfría un poco el té Listo Ah, ya Performance Listo mi amor Toma, ten cuidado que quema, ¿vale? Te lo pongo aquí. Mira, a ver si te gusta, si quieres más de azúcar o bueno, lo que sea. No, está bien así. Perfecto. A ver, te lo doy despacito, ¿vale? Yo también te quiero mi amor. Mira lo que tengo aquí. Sí señor. Pero queda poquito, queda poquito, queda poquito. Pero bueno, sirve para calmarte los hombros y el cuello, que sé que se te carga mucho. Así que prepárate porque te voy a dar un tremendo masaje. Vamos a quitarlo bien. Uff, que fuerte huele. Es que normal que te quite las contracturas y te quita de todo. A ver mi amor. Vale, relaja, relaja esto. Muy bien. A ver. Te quiero. Y a ti también. A ver. Hoy lo tienes cargadito, ¿eh? Sí, y el cuello. A ver. Así, por los dos al ladito. Así. Guapísimo. Es más guapo que todas las cosas. Sí, sí, bebe, bebe. Ay, me alegro tanto de que te guste mi guapo. ¿Puedo? Vale. A ver. Así. Vamos a despensar. El cuello. Un poquito. Los hombros. Y si puedo, también un poquito. La espalda. A ver. Un poquito. 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 Vale. Te quiero. Sí, puedes acurrucarte y dormir. Sí, dame un poquito de tiempo que te quito aquí una contractura y ahora te acurruco y te duerme. Vale mi amor. No pasa nada. Estoy aquí contigo, cuidándote. No te va a pasar nada nunca si estoy aquí. Ya lo sé, ya lo sé. Un poquito más aquí. Muy bien. Venga, a ver, deja que te quito de aquí el vaso. No. Perfecto. Y fija que te acurruqué. Bien. Ya ha llegado el momento de dormir. Sí. Sí, mi amor. Es que yo ahora me hago el skin care y me meto en la cama contigo. Te la voy a pegar mejor así con la manita. Ay, qué piel tan suave tienes. Mira, he arrancado varias. Así que vamos a aprovecharlas. De verdad tienes la piel súper suave. Estas guapísimo. Estas guapísimo. EstabJI Directora objects Sí, se ha terminado. Ahora te las quito. O te las quiero cegar. Vale. Me alegro de que te guste, es una manía, siempre mordo esto cuando estoy un poco feliz, bueno para hacerte un regalo por haber querido quedarte con las piedrecitas, deja que busco, a ver... Mira, aquí está, mira este bolígrafo tan guay, si tiene este pulmón, tócalo, tócalo, si es muy suave, quieres que te acaricie con él, vale, pues nada, voy allá. Si es muy suave, mira esa cosquita, me alegro mucho. Oye, no te duermas, que como la profe te vio durmiendo. Vale. Sigue un poquito más, si? Vale. Vale. Ay, mira. ¿Lo ves? Sí, se han quedado pegadas las piedrecitas. Se te han despegado de la cara algunas. Ay, qué divertido. Sigo un poquito más, ¿vale? No, 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 no. Me alegro de que te estén gustando las caricias. Si es que es tan suave. A ver, deja que te quito al menos las piedrecitas que más se ven como esta porque si no la profe a lo mejor se enfada y no quiero. A ver... A ver... Asi. Oh, mira. Justo nos digo y aparece. Oye, cualquier cosa me puedes llamar o mandarme un mensaje, ¿vale? Me ha gustado mucho pasar este ratito contigo. Sí, sí. Mucho, mucho. Bueno, vamos a atender a la clase. Después si quieres hablamos un rato. Lid Me recuerda tanto a este sonido, alegre pichar de la madera Me encanta, espero que a ti también te esté encantando curopos Los modelos Surf graso Subtítulos Centro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta madera que haré tapping y scratching en ella. Lentos, por supuesto. Así que disfrútala mucho. Qué bien suena este tronco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tapping 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 Aquí Y ya está. 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 Y ya está.